Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la charla. La charla de hoy va a ser sobre cómo realizar un examen mental enfocado en el paciente psiquiátrico. Al día de hoy nos está acompañando en la reunión el doctor Milton Murillo. Entonces, pues nada, bienvenido, doctor. Gracias por estar acá. Y no siendo más, pues vamos a empezar. Gracias, Juliana. Perdóname, te interrumpo y te robo un minuto. ¿Me escuchan bien todos ahí? Es que tenía un problema con el micrófono. Sí, doctor, lo escuchamos perfecto. Bueno, entonces... El doctor ahí está escuchando, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Antes de que Juliana empiece, yo pues quería saludarlos a todos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Milton Murillo. Yo soy médico psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría. Actualmente estoy coordinando la cátedra de Trastornos de la Personalidad y Psicoterapia en el posgrado. Y pues voy a ser parte de los tutores del grupo de interés. Quizás ya tuvieron la oportunidad de recibir este mensaje, pero pues se lo reitero. Para nosotros desde el departamento es un motivo de mucha alegría. Mucho orgullo saber que existe este grupo de interés. Que es además una motivación que nace de ustedes y esto pues nos motiva a trabajar mucho y además, como se lo comentaba a Juliana hace un par de días, pues esto coincide con un momento en medio de tantas malas noticias y tantos momentos extraños, pues coincide con un momento muy importante en el que el departamento pues ya tiene un grupo de investigación acreditado en conciencia, reconocido por la universidad. Ya vamos a empezar a trabajar en los semilleros y además hemos sido ya también reconocidos por la universidad como el Centro Rosarista de Salud Mental, que es un modelo similar, perdón, al que tiene Juan Manuel Anaya en el CREA. Entonces, bueno, quedo a disposición de ustedes. Estaré por ahí levantando mi mano de pronto en la charla o al final hacemos una ronda de preguntas con ustedes quieran. Bueno, dale Juliana. Adelante. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, para empezar, les puse esta frase que dice, un hombre solo tiene derecho a mirar otro hacia abajo cuando va de ayudarle a levantarse. La razón por la que les puse esta frase para iniciar esta charla es porque considero que aplica mucho a lo que vivimos nosotros en el día a día con el paciente, sobre todo con el paciente psiquiátrico. Usualmente hay una tendencia a mirar este paciente un poco hacia abajo, como si fuera un poco menos que el resto, como si estuviera como loco, por así decirlo, digamos que es un término muy común que se utiliza para referirse a ellos. Y la realidad es que nuestra función como médicos, tanto psiquiatras como médicos generales, en el contexto de estos pacientes es esa y es ayudarlos a levantarse y a salir de donde sea que estén. Bien, y para empezar, pues el primer paso es este examen mental que vamos a ver hoy. Entonces, listo. Entonces, esta fue la bibliografía que utilicé para realizar esta charla. Bueno, el contenido, entonces vamos a iniciar con un poco sobre cómo realizamos esta comunicación con el paciente psiquiátrico. Ya después veremos las partes del examen mental una por una y pues finalmente unos mensajes para la casa. Entonces, para iniciar, elementos que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos estos pacientes. Lo primero es el medio en el cual lo vamos a hacer. Sobre todo, digamos que nosotros como médicos generales, muy probablemente nos vamos a enfrentar a estos pacientes en un contexto de urgencias, más que de pronto de consultorio, pues porque llegan por muchas razones. Entonces, siempre traten de que al momento de hacer un examen mental estén en un ambiente que sea neutro, que no tenga muchos como estímulos que puedan disparar en el paciente alguna reacción inesperada, que no sea favorable, sobre todo pues en el contexto de las urgencias que probablemente sea donde ustedes más se van a encontrar un paciente psiquiátrico como médicos generales. Entonces, evitar hacer este examen mental, digamos, en la mitad de la sala de urgencias, como tratar de que siempre sea en un consultorio donde el paciente pueda entrar pues en esa confianza. Lo segundo, pues es la figura del médico que como siempre con cualquier paciente afecta mucho la manera en la que los pacientes nos ven. Tener en cuenta que obviamente como todo el mundo de experiencias anteriores que predisponen a muchas cosas y que pueden afectar, cosas como el género, la edad, la vestimenta que ustedes tienen puesta en la apariencia física, pues pueden generar reacciones en el paciente. Y el tacto, siempre tratar de evitar el contacto físico. Sabemos que los pacientes en cualquier momento se pueden tornar agresivos, puede haber, digamos, reacciones que no queremos que ocurran. Y para evitarlo, pues tratar de evitar ese contacto físico y siempre tratar de evitar lo que son las relaciones paternalistas. Cosas que ustedes deben estar mirando en el paciente todo el tiempo, desde que el paciente entra hasta que se va, porque les van a hablar mucho sobre cómo está ese paciente. Lo primero son las expresiones. Entonces, ¿qué expresiones está haciendo? ¿En qué momento las está haciendo? ¿Cuál es la intensidad de esas expresiones? Si esas expresiones son auténticas o si él las está forzando, eso les va a dar una idea de cómo está ese paciente y pues cómo poder abordarla. Segundo, pues es el contacto visual. Si este hace contacto visual o no hace contacto visual, también es súper importante. Y en caso de que no lo haga, pues en qué está centrando la mirada en ese momento. La postura y la posición. Esto nos va a decir mucho la predisposición y la disposición del paciente de estar dentro de la consulta y de hablar con nosotros. Entonces, si es una posición abierta, significa que el paciente está un poco más relajado, que está sin defensa, que está como listo para entablar esa conversación. Está cerrado, es un poco más de defensa. El paciente está un poco más, pues menos dispuesto a estar ahí. Y la dividida, que es importante porque nos dice que el paciente está listo para finalizar ese encuentro, que no quiere estar ahí. Entonces, ese paciente, pues va a ser un poco más difícil de abordar probablemente. Otras cosas que tienen que tener en cuenta es que tanto como ustedes están evaluando al paciente, el paciente también los está evaluando a ustedes todo el tiempo. Entonces, siempre mostrarse interesados por lo que el paciente les está contando. Siempre tratar de que la escucha sea genuina, que se note que no están ahí como porque les toca, sino porque quieren y porque están interesados en ese paciente. Tengan siempre en cuenta esto. Uno siempre le dicen como hay que tratar de ser neutrales, de no mostrar mucha emoción, pero hay una diferencia entre ser neutrales y ser fríos. Entonces, si ustedes se muestran muy fríos, probablemente ese paciente, pues va a creer que no les importa lo que les está diciendo y pues no les va a contar nada. Siempre tratar de no usar términos técnicos, usar palabras que el paciente entienda y tratar de hablar un poco despacio y con frases cortas de tal manera que él pueda entender absolutamente todo lo que ustedes le están diciendo. Y finalmente, la seguridad. O sea, esto es súper importante y aplica para cualquier consulta en cualquier área y es que si el paciente ve que ustedes están inseguros, no les va a creer lo que ustedes le están diciendo. La adherencia al tratamiento va a ser mucho peor. Entonces, es muy importante que siempre muestren esa seguridad, que saben lo que están haciendo y de lo que están hablando. Otras cosas a tener en cuenta a la hora de hacer el examen mental. Entonces, algunas técnicas que pueden utilizar que usualmente funcionan para que el paciente vea su interés y como se sienta un poco más seguro. Reforzar las ideas, reflexionar sobre las ideas, resumir las ideas. Esto es de que el paciente se dé contacto al estar prestando atención. Educar al paciente sobre el tema que estén hablando. Usualmente con algunos pacientes usar un poco de humor puede funcionar. Y esta última que me parece súper importante es siempre respetar los silencios. Uno tiende a creer que siempre hay que estar hablando, que la consulta fluye más, pero a veces esos silencios son importantes. Intervenciones obstructivas que hay que tratar de evitar hacer. Preguntas cerradas de sí o no. Preguntas compuestas. Esto va porque si ustedes le preguntan una cosa compuesta, probablemente el paciente no les va a responder adecuadamente las dos preguntas. Entonces, hay que tratar de evitarlas. Preguntas de por qué o afirmaciones de juicio, pues porque el paciente se siente un poco juzgado. Tratar de no hacer transiciones tan abruptas de tema. Y evitar la toma de notas excesivas. Y esto es algo en lo que nosotros tendemos a caer mucho, pero esto básicamente al paciente le da una impresión de que ustedes no le están parando muchas bolas, que no les interesa mucho. Entonces, pues tiende a desconectarse un poco de la conversación. Entonces, ahora sí vamos a entrar a mirar ya parte por parte cómo hacemos un examen mental. Entonces, lo primero es la descripción general del paciente. Lo primero que ustedes tienen que mirar es con quién y cómo llega ese paciente. Se van a dar cuenta que hay muchos pacientes que llegan, por ejemplo, a urgencias o traídos por la policía, o obligados por la mamá, por el papá, por el hermano, por el amigo. Otros que vienen voluntariamente. Y eso, pues les va a dar a ustedes una idea también de qué tan dispuesto está ese paciente de estar ahí. Porque obviamente el paciente que viene voluntariamente, pues quiere estar ahí, pero el que viene obligado, pues es un cuento distinto. El aspecto físico, siempre ver, por ejemplo, temas como el arreglo personal, cómo viene vestido, si se bañó, si no se bañó, ese tipo de cosas les dicen también mucho sobre el estado de ese paciente. Digamos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los pacientes que están cursando con manías suelen verse muy arreglados, mientras los que están con depresión tienden a verse un poco más desarreglados, como que se preocupan menos por eso. Siempre ver también qué otros signos evidentes puede tener el paciente de estar cursando, pues con alguna otra patología. Acuérdense que igual hay muchas enfermedades que cursan con signos y síntomas psiquiátricos. Entonces, pues tratar de que, pues orientarlo hacia donde más sea lo necesario para ese paciente. Evaluar un poco el estado nutricional. Obviamente, pues no tenemos ahí todas las herramientas para decir como, uy, está desnutrido o cosas así, pero eso también les dice mucho del paciente. La conducta observable, cómo está actuando, eso nos dice cómo está el paciente en ese momento. Si el paciente entabla contacto visual y verbal espontáneo también, pues eso les va a decir muchas cosas sobre cómo, cómo está ese paciente, si quiere estar ahí, si quiere hablar con ustedes, si está interesado, si no está interesado. Y finalmente, en la descripción general, pues ver cuál es la actitud del paciente. Entonces, las actitudes hay muchas. Entonces, por ejemplo, el interés, pues básicamente que el paciente se muestre interesado en lo que están hablando, está ahí, les está prestando atención. La actitud de perplejidad, que es cuando el paciente se ve un poco más confundido, como desconectado, un poco del medio. Hay que insistirle a ese paciente para que se comunique. Sin embargo, pues lo logra y se comunica. El paciente que está distante, usualmente es un paciente que se comunica poco, que va un poco más lento. Camina más lento, habla más lento. Se ve la mirada como perdida, incluso muchas veces se queda como mirando al vacío. La actitud de inhibición, que nos habla del mismo retragimiento o timidez, como que muchas veces le decimos. La extrañeza, que es como el paciente se ve literalmente como si tuviera miedo un poco de estar ahí. Cuando está con actitud de gran confianza, es todo lo contrario. Es un paciente que se ve muy seguro de sí mismo, se comunica muchísimo y con muchísima facilidad. El intrusivo, que es un paciente que no respeta los límites, que todo el tiempo, digamos, que en el tema de consulta se puede ver como que invade el espacio personal. Es un paciente que entra a sitios donde no debería estar entrando, ese tipo de cosas. La actitud activa, que es ese paciente que descalifica completamente a los demás. Solamente le importa lo que pase conmigo y lo que pase con los demás, no importa. Una actitud de incomodidad, que es una persona que se ve molesta, que no quiere estar ahí. Y, básicamente, el quejumbroso, que se ve con una incomodidad y un malestar constante, muy enfocado en su cuerpo. O sea, esa persona que cree que todo el tiempo como que hay algo mal y entonces está muy enfocado como en esa parte. El infantil, pues, que básicamente se comporta como un niño chiquito. El demandante, que tiene esa actitud como de exigencia, como que todo el tiempo está exigiendo algo de ustedes. El paciente que está en una actitud hostil, es el paciente que tiene esa expresión de agresión, se ve amenazante, habla en un tono de voz. Pues, igualmente, como que ustedes creen que en cualquier momento se puede tornar agresivo. La actitud pasivo-agresiva, pues, lo mismo es el paciente que es poco comunicativo, pero que tiene una expresión de rabia, ¿sí? Como que se ve que tiene rabia, pero no comunica mucho. El seductor, pues, es esa persona que su actitud les demuestra que la seducción es el único fin de lo que está haciendo. Entonces, se comporta como coqueto, ese tipo de cosas. El histriónico, que básicamente es una persona que tiene una teatralidad un poco exagerada en sus expresiones. El paciente que está con una actitud alucinatoria, que es, pues, precisamente cuando tiene una alucinación. Y, básicamente, lo que ustedes van a ver es que es un paciente que se desconecta del medio y se enfoca en lo que sea que esté escuchando o lo que sea que esté viendo. La actitud de premura, o sea, básicamente que va muy rápido, tiene prisa, se quiere ir, tiene como afán. Y el asténico, que básicamente se ve un poco sin energía y como cansado. Entonces, después entramos a evaluar lo que es el estado de conciencia. Obviamente, pues, estados de conciencia hay muchos, pero en el paciente psiquiátrico nos vamos a enfocar en estos tres porque son en los que ustedes van a encontrar a sus pacientes en el ámbito, pues, de la psiquiatría. Obviamente, uno no le va a llegar a hacer un examen mental a un paciente en coma o algo así porque, pues, no cumple el propósito. Entonces, pues, alerta, la somnolencia, que es esa tendencia a quedarse dormido. Y la confusión o obnubilación, que es esa persona que también tiene esa tendencia como a no estar ahí y que nunca con ningún estímulo va a llegar a ese estado de alerta. Entonces, esos son como los tres más importantes. Con toda la orientación, entonces, tenemos que evaluar igualmente las tres esferas. El tiempo, entonces, ustedes, pues, preguntarle cosas como qué día soy, en qué año estamos, el espacio, pues, dónde estamos, básicamente. Y la persona que nos hace referencia, pues, tanto a él como a su entorno personal. Entonces, preguntarle cosas como cómo se llama, cuénteme de su familia. Y eso nos va a ayudar a ver si esa persona está orientada en las tres esferas o si está desorientada en alguna de ellas. En cuanto a la atención y concentración, entonces, tenemos que evaluar tres cosas. La primera es la orientación de la atención, que me habla de hacia dónde estoy direccionando yo mi atención. Entonces, pues, sí, básicamente, ¿en qué me estoy enfocando? Por ejemplo, en este caso, yo me estoy enfocando en ustedes. Probablemente algunas personas estén acá, otras no, donde sea que esté orientando esa atención. La focalización, que me habla un poco del filtro, cómo filtro yo toda la información que tengo a mi alrededor. Todos tenemos un montón de cosas pasándole alrededor, pero es cómo logro yo llegar a concentrarme en lo que necesito concentrar. Y la concentración, ya como tal, que me habla de todos los recursos que se dedican a una actividad o fenómeno psíquico para poderlo realizar. Algunas personas utilizan más recursos, otras menos, pero me habla un poco más de eso. Entonces, ¿qué alteraciones principales vamos a encontrar en la parte de la atención y la concentración? Lo primero es la hipoprosexia, que es una disminución generalizada de la atención, es esa dificultad para concentrarse. Después tenemos la hiperprosexia, que es todo lo contrario. Es esa persona que se concentra mucho más de lo normal, logra quedarse en una actividad probablemente mucho más tiempo que el resto y no se distrae. Y la distractibilidad, que a diferencia de la hipoprosexia no sabrá, es de que yo logro concentrarme, pero pierdo muy rápido esa concentración. Entonces, ese es el clásico, que es como uno está haciendo algo y pasa a ver la mosca y uno se queda mirando la mosca y se distrae. Ya entonces después vamos a entrar a evaluar lo que es el afecto para poder entrar a ver y entender el afecto. Entonces, lo primero es definir qué es una emoción y qué es un estado de ánimo y pues cómo los diferenciamos. Entonces, la emoción es esa que aparece de manera súbita, de un momento para otro, que dura un poco menos de tiempo. La emoción dura de minutos a horas, son transitorias y muy importante, tienen un estímulo desencadenante. Entonces, la emoción se presenta por ahí. El estado de ánimo, por otro lado, es de instauración muchísimo más lenta y se prolonga un poco más en el tiempo. Puedo durar de horas, incluso hasta días. Y este nos va a modificar de una manera mucho más clara en lo que son los patrones de sueño y de alimentación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el afecto? Primero, pues con la comunicación verbal. ¿Qué nos está diciendo el paciente que está sintiendo? Después, con el lenguaje no verbal, cómo son sus expresiones. Y finalmente, con la conducta, ¿sí? Cómo se está comportando. Eso es lo que nos va a decir cómo se está sintiendo el paciente en ese momento. Entonces, el afecto, digamos que se clasifica de esta manera. Algunos autores no utilizan este último grupo que está acá, que es el grupo de lo desagradable, sino que se quedan solamente con estos seis. Yo les puse los siete. Y pues ya vamos a verlos uno por uno, cómo se presenta y pues cómo lo identifico. Entonces, lo primero que hay que identificar es que es la utimia. La utimia es ese estado basal, es el sitio donde yo parto en términos de afecto. Es seguramente como estamos la mayoría de nosotros en este momento. Y es esa vivencia agradable y serena de los acontecimientos a mi alrededor. Entonces, esa respuesta estímulo de forma proporcional, adaptativa y que además, pues, tiene una ausencia total de manifestaciones patológicas. Entonces, después entramos en el grupo de la tristeza, donde nos encontramos con estos tres afectos, la tristeza, el apagamiento emocional y la anedonia. Algunos autores incluyen acá también lo que es la disforia, pero pues esa la vamos a ver más adelante. Entonces, la tristeza, pues, realmente se asocia a la experiencia de pérdida, sea de algo, sea de alguien, como de cualquier cosa, pero tiende a asociarse a esta experiencia, que además me va a generar un desinterés muy marcado por el medio. O sea, cuando yo estoy triste, realmente me enfoco, es como en mi tristeza y en lo que me está pasando a mí y el medio no me importa tanto. Que altera muchísimo lo que es el sueño y la alimentación y se ve súper asociada a ideas de desesperanza y minusvalía. Entonces, es algo que van a encontrar muy comúnmente en las depresiones. Es esa idea de, no, no soy capaz de hacer nada, no me siento bien y me va a comprometer de una manera bastante marcada lo que es la capacidad de atención y de evocación. Después tenemos lo que es el apagamiento emocional, que es muy importante, pues, entender que no es una ausencia de sentimiento como tal, sino un apaciguamiento de lo que es el tono emocional. Entonces, los pacientes se lo van a referir como, doctor, es que yo tengo, yo siento que no siento nada, yo tengo una dificultad muy grande para sentirme feliz, triste, yo estoy como vacío de sentimientos. Esos son los términos que ellos tienden a utilizar, pues, para referirse a este apagamiento emocional. Y es un paciente que también van a ver con un alenticimiento motor y psíquico, marcado. Después tenemos lo que es la anedonia, que es esa dificultad para experimentar placer en actividades que antes eran placenteras. Entonces, esto es muy importante y no es como, no experimentar placer como en general, sino en las cosas que yo antes disfrutaba. Entonces, ese paciente que les va a decir como, no, doctor, es que yo ya no quiero salir con mis amigos, ya me da mucha pereza, no me siento bien. O a mí antes me encantaba, no sé, jugar tenis y ya hace dos, tres meses que no juego porque no quiero, no me dan ganas. Entonces, es algo así. Entonces, esto nos va a llevar a un aislamiento social, pues, porque el paciente no quiere realizar esas actividades y el descuido y abandono de las mismas. Después tenemos el grupo de la alegría, en el cual tenemos la alegría y la exaltación. La alegría es esa vivencia placentera de los acontecimientos. Básicamente, es como cuando uno dice, estoy feliz, me siento muy feliz y genera una sensación de bienestar, pues, bastante marcada. Pues, todos sabemos, cuando uno está feliz, se siente bien. Entonces, esto nos va a llevar a un aumento en la confianza, un aumento en el optimismo. Yo siento que puedo hacer mejor las cosas y un aumento en la actividad motriz y, obviamente, en la socialización. Porque, pues, si me siento mejor, probablemente voy a querer más estar con la gente, pues, que si no me siento bien. Ya lo que es la exaltación, o lo que algunos autores también denominan euforia, puede decirse de cualquiera de las dos maneras, y es básicamente lo mismo, es un poco como esa alegría llevada como a otro extremo. Esa sensación de tener mucha fuerza, mucha energía, que además me va a disminuir la necesidad de dormir, es lo que van a ver muy comúnmente, por ejemplo, en las personas que están cursando con manías, y es como que se ven súper, súper activos, con muchísima energía, y lleva un optimismo y una sobrevaloración un poco desmedida, que nos lleva a una desinhibición conductual, donde el paciente no es consciente de las consecuencias de sus actos, donde solamente es como quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, y voy a hacer. Y, pues, es un paciente que pasa muy fácilmente de este estado a una irritabilidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, después tenemos lo que es el grupo de la ansiedad. La ansiedad se compone por estos tres afectos, la ansiedad, el miedo y el pánico. Entonces, la ansiedad se define como esa expresión igualita al miedo. Digamos que lo que los va realmente a diferenciar es que en la ansiedad no tenemos un peligro claramente identificado, o no podemos explicar el por qué eso me está generando esa reacción, mientras que en el miedo el peligro está ahí. Sí, entonces, es un poco, pues, un ejemplo muy clásico que se da, es como el miedo es cuando yo estoy en un cuarto encerrado y entra un tigre muerto de hambre, yo siento miedo. La ansiedad es esa misma sensación en el mismo cuarto sin el tigre. Sí, como, o sea, el peligro no está como ahí tan claro. Entonces, pero se expresan, digamos, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que la ansiedad suele prolongarse un poco más en el tiempo, suele generar de pronto a veces un poco más de incomodidad, nos lleva a insomnio y a hiporexia muy comúnmente y, pues, tiende a llevar un conflicto emocional de fondo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y empezar a ver cuándo, pues, nos llega un paciente que está cursando con ansiedad. Y los dos, pues, van a tener manifestaciones somáticas, taquicardia, sudoración excesiva, etcétera. Y ya el pánico es ese ataque episodico agudo muy intenso de ansiedad. Entonces, es como ese extremo, sí. Después tenemos lo que es el grupo de la irritabilidad. Entonces, aquí tenemos la irritabilidad y la ira. La irritabilidad, importante que tengan en cuenta, es más un estado de ánimo que una emoción. Y la irritabilidad lo que me lleva es que haya una mayor intensidad de ira desproporcional al estímulo que la está generando, ¿sí? Y muy importante, y es que en los niños casi siempre esa irritabilidad está escondiendo lo que es la tristeza. Entonces, cuando, pues, vean eso en los niños, pues, hay que entrar a evaluarlo de pronto un poco más. Ya la ira como tal es la reacción a las frustraciones, lo que, pues, todos sentimos como rabia, ¿sí? Que nos puede llevar a conductas agresivas en algunos casos, pero sobre todo en la mayoría de los casos a los que son las fantasías agresivas, ¿sí? No todo el mundo concreta la conducta, pero uno cuando está bravo sí tiende a pensar esas cosas, ¿sí? Como, uy, le quiero pegar cualquier cosa. Y, pues, nos lleva a lo mismo de impurexia, dificultad para conciliar el sueño. Después tenemos el grupo de lo desagradable. Este es el grupo que les comentaba al principio, que algunos actores lo incluyen, otros no. Entonces, pues, está primero lo que es el asco. El asco como tal es una reacción fisiológica desencadenada por un objeto o un sujeto que para mí genera malestar. Entonces, genera como esa sensación de náuseas, de como... ¿Sí? Como esa sensación que tiene uno ahí. El desagrado, que ya es cuando el evento o el encuentro en el que yo estoy no me trae una sensación placentera. Entonces, se puede presentar en muchos casos, pero básicamente es como cuando yo no quiero estar ahí, me parece horrible, me parece fastidioso, y eso me genera mucho malestar. Ya la disforia, como tal, que algunos autores, como les decía, la incluyen en el grupo de la tristeza, es esa experiencia desagradable de los acontecimientos. Entonces, es un poco como cuando uno dice es que no me hallo en el mundo, como que no sé qué estoy haciendo, qué es esto. Eso viene siendo la disforia. Entonces, la disforia nos lleva a un desinterés muy marcado en las actividades cotidianas, que también tiene que alterar el sueño. Y la disforia, digamos que la vemos mucho, por ejemplo, es muy común, probablemente la mayoría de nosotras lo entendamos, en lo que es el síndrome disfórico premenstrual. Que uno, pues antes de que le vaya a llegar la regla, se siente como incómodo, como que está pasando, eso viene siendo un poco la disforia. Después, en lo que es el grupo de la insuficiencia, entonces tenemos estos cuatro afectos. El primero es la insuficiencia afectiva, que es esa disminución de la intensidad de la expresión emocional, que no es generada ni voluntariamente ni por fármacos. Entonces, eso es súper importante. Entonces, esa persona es una persona que se ve como con unas emociones un poco opacas, como que no se le ve bien la emoción. Ya en lo que es el constreñimiento, es la disminución de esta expresión emocional, pero de manera voluntaria. Entonces, es como cuando uno dice, es que yo estoy triste, pero no quiero que nadie se dé cuenta que estoy triste. Entonces, pues voluntariamente, trato de disminuir esa expresión emocional. El embotamiento afectivo es esa misma disminución de la expresión, pero asociada a fármacos. Hay muchos fármacos que nos pueden llevar a esto. Digamos que algunos ejemplos son los neuróticos sedantes o los neurolépticos, que se van a dar cuenta, los pacientes que toman esto tienden a tener muy comúnmente este embotamiento afectivo. Y finalmente está lo que es el afecto plano, que ya es esa ausencia total de expresión emocional. Y finalmente, con el afecto, entonces tenemos este otro grupo, que es el grupo ya como de varios. Entonces, lo primero es lo que es la labilidad afectiva, que es esa fluctuación rápida de la expresión emocional, pero muy importante esto, y es que no hay un factor desencadenante claro. Entonces, es, pues la persona está feliz y de la nada se pone triste, pero no fue que pasó algo que le generara esa tristeza. Tenemos la ambivalencia afectiva, que es cuando yo tengo dos emociones simultáneas en torno a un mismo estímulo. Entonces, esto es algo que seguramente, pues nos pasa a todos, y es como es que va a pasar esto, y yo no sé si estoy feliz, si estoy asustada, si estoy triste. El afecto pueril, que nos habla básicamente de una actitud y una expresión emocional infantil, o sea, que tiene una muy pobre modulación afectiva, esa persona que se comporta, pues básicamente como un niño chiquito, se ríe por todo, este tipo de cosas. Después está lo que es la lexitimia, que es esa dificultad o incapacidad para identificar y poder verbalizar los estados emocionales, entonces como yo no sé cómo me siento, si yo no logro identificar cómo me siento. Y pues los afectos mixtos, que me hablan ya de una mezcla de dos o más afectos que están ahí al mismo tiempo. Entonces, luego entramos a evaluar lo que es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es básicamente todo aquello que es susceptible de ser expresado con el lenguaje. Entonces, el pensamiento siempre va a estar en referencia a algo, el pensamiento no puede estar como en blanco y pues básicamente ¿cómo lo vamos a evaluar? Con el lenguaje verbal. Es la única manera que yo tengo de evaluarlo con lo que me dice el paciente que está pensando y como qué le está pasando. Y siempre muy importante, pues tengan en cuenta los factores personales del paciente, esto realmente aplica un poco para todo y es que hay cosas que no le pueden parecer como ¡Uy, eso está raro! Pero puede que para el paciente no lo sea así como... Entonces, pues siempre hay que tener en cuenta ese contexto. Entonces, las alteraciones del pensamiento las podemos dividir en dos grandes grupos. Las primeras son las del curso del pensamiento que a su vez se dividen las de velocidad y las de la forma y pues la otra es la descontenida. Entonces, las alteraciones de la velocidad del pensamiento, la primera es la tachipsiquia que es ese pensamiento muy acelerado, es esa persona que como lo vamos a ver es una persona que habla muy rápido, que tiene una espontaneidad muy grande a la hora de responder, como que responde súper rápido y el periodo de latencia de respuesta es súper cortico, como que no piensa tanto, solo como que van fluyendo las ideas. Después está la hora de la tachipsiquia que es todo lo contrario, es el pensamiento que va un poco como más inhibido, entonces es una persona que como lo vamos a ver, la persona habla más despacio, le cuesta un poco más de trabajo llegar a esa asociación de ideas, hay un aumento en ese periodo de latencia, entonces se demora un poco más en responder y pues finalmente tenemos lo que es el bloqueo del pensamiento, que pues básicamente es que el pensamiento va muy lento, muy lento, muy lento y se bloquea. Y eso es algo que van a ver mucho, por ejemplo, cuando los pacientes tienen con síntomas psicóticos y empiezan a tener alucinaciones, o sea, estar hablando con ustedes y de la nada ya se perdió el pensamiento y se quedaron en la alucinación y muy importante, esa persona tiene una incapacidad para después recordar lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, después tenemos lo que son las alteraciones de la forma. La primera es el pensamiento circunstancial, que es cuando hay una dificultad para llegar a esa idea final, como que uno le da vueltas y vueltas a las cosas, pero lo más importante es que la persona con pensamiento circunstancial llega a esa idea final. Entonces, eso pasa mucho y es muy común, por ejemplo, cuando uno está, no sé, haciendo una presentación y está nervioso, tiende a darle muchas vueltas a la misma idea, pero logra llegar a esa idea. A diferencia del pensamiento tangencial, que también es esa persona que le da muchas y muchas vueltas a la idea, pero nunca va a llegar a esa idea final, si esa idea siempre se va a quedar un poco como en el aire. Después tenemos el pensamiento perseverante, que nos habla de que hay una repetición de la misma respuesta a diferentes preguntas. Entonces, cualquier cosa que ustedes le pregunten, ese paciente les va a responder lo mismo. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, en las depresiones profundas, van a ver que le preguntan al paciente, es como, ¿cómo se siente? No, es que todo está mal, yo me quiero morir, todo es culpa mía, todo está mal. Bueno, ¿y qué le pasó? No, es que todo está mal y todo es culpa mía, yo me quiero morir. O sea, siempre les va a repetir la misma pregunta, la misma respuesta. Después tenemos lo que es la asociación laxa de ideas, que es básicamente que se pierde ese orden adecuado que nos relaciona una idea con otra. Todavía se puede entender un poco lo que están diciendo, no es que se pierda completamente la asociación de ideas, simplemente el orden se altera. Después llegamos a lo que es la disgregación, donde ya yo pierdo la capacidad de asociar una idea con otra, pero digamos que la disgregación pues tiene muchos grados, el grado máximo viene siendo lo que es la ensalada de palabras, donde ya la persona literalmente solo dice palabras al aire, sin embargo, hay grados pues un poco menos graves, donde la persona todavía puede formular oraciones, sin embargo, no tienen mucho sentido la una con la otra. Entonces, después tenemos lo que es la logia, que es ya cuando el paciente tiene un empobrecimiento bastante extremo y exagerado del pensamiento, entonces le cuesta un poco encontrar las palabras, llegar a esa asociación de ideas, sin embargo, todavía está ahí. Tenemos la fuga de ideas, que es una mezcla entre lo que es taquipsiquia y asociación laxa de ideas, entonces es un paciente que habla muy rápido, que sus ideas no tienen mucho sentido, pero ahí van. Después está lo que es la vervigeración, que es esa repetición monótona de frases, palabras o sílabas durante algún tiempo, entonces esa persona que ustedes van a ver como hablando muy bajito, diciéndose algo a ella misma, por así decirlo, y finalmente en las alteraciones de la forma nos encontramos con los neologismos, que es cuando la persona empieza a utilizar palabras como nuevas, palabras que no existen. Estas palabras pueden ser inventadas en su totalidad o una combinación de otras palabras que la persona conoce, entonces esto usualmente pasa, es cuando la persona no encuentra o no conoce la palabra para decir lo que quiere decir. Ya después en lo que son las alteraciones del contenido, entonces tenemos estas cuatro son las principales, la primera son las ideas delirantes, con las ideas delirantes es muy importante que ustedes entiendan que no son creencias, tanto como son experiencias, son cosas que el paciente aunque ustedes no lo crean y aunque parezca muy extraño, él lo está viviendo, él lo cree y para él esa es una realidad, es una experiencia psíquica que aunque sea extraña y poco habitual es muy intensa y él la vive como totalmente. Entonces en la idea delirante también muy importante y es que tengan presente que la idea delirante tiene una convicción demasiado fuerte acerca de la verdad, como que el paciente con la idea delirante está completamente convencido de lo que él les está diciendo es verdad y no hay nada que ustedes puedan decir que vaya a hacerlo cambiar de opinión, ¿sí? O sea, si él lo que les está diciendo es que a mí los médicos me están envenenando por el acceso intravenoso, o sea, para ese paciente esa es su realidad y va a motivar conducta y siempre va a generar conducta, entonces si él le está diciendo por ejemplo eso, ese paciente se va a empezar a arrancar los accesos, no se va a dejar canalizar, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las ideas delirantes más comunes que vamos a encontrar en los pacientes? Autorreferenciales, ideas persecutorias, como ideas mágicas, ideas de control, como de alguien me está controlando, ideas megalomaníacas, o sea, eso es como yo soy lo máximo, yo soy Dios, ideas erotomaníacas, más relacionadas con todo el mundo está tratando de seducirme a mí o alguien está tratando de seducirme a mí, ideas somáticas, algo está pasando dentro de mi cuerpo y ideas nihilistas que vienen siendo esas ideas como de desaparición, como de que algo se está desapareciendo de ellos. Entonces, ese paciente que les dice como es que ustedes no me creen, pero es que yo estoy muerto, sí, como ese tipo de cosas es lo que le van a decir ese tipo de pacientes. Después tenemos las ideas sobrevaloradas que ya vienen siendo creencias muy firmemente establecidas que a pesar de que tienen una convicción muy fuerte, o sea, el paciente en verdad se lo cree, pero ese paciente acepta un poco más argumentos en contra pues de lo que él les está diciendo y estas ideas motivan conducta pero no siempre la generan, sí, como que el paciente la quiere hacer pero no en todos los casos se concreta, tanto como las delirantes que en verdad generan la conducta de una manera mucho más marcada. Estas son ideas que son muy comunes en los pacientes con depresión más que todo, entonces pues lo más común aquí va a ser las ideas de minusvalía, las ideas de desesperanza y las ideas de culpa, sin embargo, también podemos ver ideas hipocondriacas o ideas místicas que pues se asocien a esto. Ya después tenemos las ideas obsesivas que son esas ideas que son muy intrusivas, muy repetitivas, están todo el tiempo en la cabeza de la persona y que van acompañadas de mucho temor, entonces esas ideas obsesivas van a generar una incomodidad bastante marcada y un malestar muy subjetivo, o sea, él lo siente, él se siente mal con eso que está pensando y van a hacer un esfuerzo para suprimirlas, o sea, el paciente es como por favor quítate, pero van a generar las compulsiones que se asocian a ese esfuerzo para suprimirlas. ¿Qué son las compulsiones? Son esas acciones que yo genero para mejorar el malestar que me genera esa idea obsesiva. Entonces, obviamente puede haber ideas obsesivas con absolutamente todo, lo más común que nos vamos a encontrar son ideas de contaminación, dudas sobre diferentes cosas, ideas de orden, de horror o de agresividad, sin embargo, pues no es lo único que puede presentar el paciente en ese sentido. Ya en cuanto, ya finalmente están lo que son las ideas prevalentes, son esas ideas que están durante periodos de tiempo prolongados casi todo el tiempo ahí en la cabeza que me pueden motivar con ducta pero con un poco menos de intensidad, yo puedo suprimirlas un poco más y muy importante, esas ideas tienen la crítica introspectiva que ya vamos a ver un poco mejor qué es, pero es básicamente como esa capacidad de reflexionar sobre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo un poco mejor entonces esa idea prevalente por ejemplo puede ir asociada a, no sé, yo me desperté esta mañana y mi perro estaba enfermo entonces yo salí pero todo el día estaba como como siguió mi perro como siguió mi perro y llamo a mi casa a ver cómo está pero puedo decir como oigan, no, espérense, tengo que prestar atención en clase entonces puedo suprimir un poco más esa idea y soy consciente como de que la tengo que frenar un poco. Entonces ya después entramos a evaluar lo que es el lenguaje en el lenguaje tenemos que evaluar cuatro grandes cosas primero si el paciente comprende entonces esto cómo lo podemos hacer dándole órdenes pues como que haga algo darle como unas pruebas como de bueno mira tienes acá tres papelitos entonces haz esto con este papelito haz esto otro con este otro a ver si el paciente lo logra hacer lo logra entender lo otro es la repetición si el paciente es capaz de repetir palabras o frases que se le están diciendo la nominación que básicamente se evalúa pues mostrándole al paciente objetos y pidiéndole que les diga cómo se llama ese objeto y lo que es la mímica y la escritura entonces la mímica lo vemos con la expresión facial cómo se comunica mediante gestos y pues la escritura intercambiando pues mensajes escritos ver si el paciente los entiende si es capaz de hacerlos muy importante con la escritura que tengan en cuenta sobre todo porque en nuestro contexto colombiano es muy común que haya personas que no saben leer y escribir o sea eso es algo que se van a encontrar bastante en la práctica clínica entonces obviamente pues si no sabe leer y escribir no hay manera de que pueda intercambiar mensajes escritos sino es porque tenga el lenguaje alterado sencillamente pues no sabe nunca aprendió entonces qué hallazgos semiológicos podemos encontrar en el lenguaje entonces primero que tengan en cuenta que hay algunos hallazgos el lenguaje se evalúa tanto en el área neurológica como en el área psiquiátrica hay hallazgos que son mucho más del neurólogo que del psiquiatra entonces pues los que vamos a hablar ahorita son los que nos competen un poco más en la consulta de la psiquiatría como tal entonces el primero es el mutismo que es esa ausencia completa del habla la persona se rehúsa completamente a hablar después están las estereotipias que es lo que comúnmente nosotros llamamos como muletillas son esas palabras que yo repito con mucha frecuencia cuando hablo la colalia que es la repetición de la última palabra que pronuncia la persona que le está hablando entonces es muy importante y es solo esa última palabra y porque por el contrario la palilalia nos habla de la repetición de la frase completa que pronuncia la persona que le está hablando al paciente entonces por decir algo si yo digo hola como estás una persona con ecolalia solo repetiría estás y la persona con palilalia repetiría hola como estás entonces después tenemos lo que es la disartria que es esa dificultad para articular las palabras la bradilaria que es una disminución en la velocidad del habla usualmente va muy asociada a la bradipsiquia pues es la manera en la que vemos que el paciente está un poco bradipsíquico y la taquilaria que es el aumento de la velocidad del habla y también pues va asociada usualmente con taquipsiquia después finalmente tenemos la coprolalia que es esa tendencia a decir palabras o frases obscenas en momentos inadecuados y un poco pues como el paciente no puede mucho controlarlo entonces pues es lo que van a ver por ejemplo pues no sé si alguno conoce lo que es por ejemplo el síndrome de Gilles de la Tourette si alguno se ha visto la película toc toc ahí se ve un montón y es esa persona que solo empieza como a gritarlo sería así como que lo puede evitar entonces después vamos a entrar a evaluar lo que es la sensopercepción la sensopercepción pues primero para entenderla es entender qué tipo de estímulos está percibiendo ese paciente constantemente entonces tenemos lo que son los estímulos externos que hacen referencia a todo lo que yo percibo por medio de mis sentidos entonces cosas visuales auditivas olfativas táctiles o gustativas después tengo los estímulos internos que están los kinestésicos que es pues la manera en la que yo me muevo dentro de un entorno los senestésicos que me hacen hacen referencia a lo que yo siento adentro de mi cuerpo entonces pues por ejemplo no sé como uno traga algo la manera en la que siente como pasa por el esófago como yo siento el corazón ese tipo de cosas el sentido vestibular de la posición corporal pues que me habla exactamente de eso de cómo ubico yo mi cuerpo dentro de un espacio entonces pues tenemos que también lograr identificar cuáles son los tipos de imágenes que percibimos constantemente pues todos las percibimos la primera es la imagen sensorial que es esa imagen que se origina a partir de los sentidos como de un estímulo muy claro como lo que yo veo lo que yo siento es muy nítida es muy estable no se modifica o sea realmente es una imagen que yo no tengo una capacidad en condiciones de normalidad de modificar después tenemos la imagen mnemónica que son los recuerdos entonces es una imagen que es un poco menos nítida un poco menos estable si se modifica un poco pues por mi experiencia y puede ser evocada o escondida en muchos casos voluntariamente pero no es del todo voluntaria a veces esos recuerdos salen sin que uno quiera que salgan o no salen cuando uno quiere que salgan o sea eso pasa muchísimo después tenemos lo que es la imagen fantástica esta es esa imagen que uno llama como el soñar despierto es un poco esa creación personal de lo que yo quiero vivir o sea me hablo un poco más del futuro de todo lo que yo estoy queriendo hacer y pues finalmente lo que es la imagen onírica que ya nos habla es de los sueños como tal entonces ¿qué alteraciones podemos encontrar cuando hablamos del ascenso percepción? entonces lo más común tenemos las ilusiones que son esa modificación esa distorsión de algo que ya está formado entonces pueden ser de cualquier sentido pueden ser auditivas visuales gustativas pero es básicamente que yo distorsiono un poco eso que ya está ahí y eso es lo más importante la ilusión parte de algo que está ahí mientras que la alucinación no hay un estímulo claro sino sencillamente como que es una imagen o un sonido que aparece como de la nada por así decir entonces las alucinaciones y las ilusiones son pues bastante comunes sobre todo en los pacientes que tienen síntomas psicóticos y las alucinaciones más comunes hay pues de todo tipo pero las más comunes van a ser lo que son las auditivas el escuchar cosas que no están ahí las somáticas como sentir algo que no está y las visuales y pues dado que son las agnosias que es esa incapacidad para formar la información sensorial entonces no es que no la como perciba solamente no la puedo procesar y no la puedo formar de manera adecuada entonces luego digamos que el examen mental nos habla de entrar a evaluar lo que es la inteligencia esto es un poco controversial digamos que hay muchas maneras de evaluarla y sin embargo como que a veces uno no sabe porque varía un poco de persona a persona esta definición que les puse acá es una definición que es tan fierro y es una definición que a mí me gusta mucho que dice la habilidad para manejar la complejidad y solucionar problemas en algún contexto de desafío o utilidad entonces es eso ustedes no pueden o sea la inteligencia como cualquier otra cosa hay que mirarla en contexto yo no puedo exigirle a una persona que nunca fue al colegio que sume que multiplique que divida así como entonces y porque seguramente para esa persona eso no es importante y no es útil y pues sí como no lo necesita entonces es eso siempre mirar todo en contexto también es la otra cosa que se debate bastante es el tema de las inteligencias múltiples entonces se habla muchísimo de esto porque pues hay que uno tiene que entrar a entender que no todo el mundo y no todas las cosas se aprenden de la misma manera entonces hablamos de inteligencia lingüística lógico-matemática espacial musical corporal kinestésica intrapersonal interpersonal y naturalista sin embargo pues lo que les digo esto es un tema que se debate bastante igual digamos que la inteligencia ustedes no la pueden cuantificar en una consulta médica a menos que tengan como hacer pues un examen de inteligencia una prueba de IQ o algo así que seguramente no la van a hacer y pues digamos que esas pruebas nos van a calificar la inteligencia clasificar la inteligencia de esta manera sin embargo ustedes lo que sí pueden hacer en su historia clínica y siempre muy importante especificar esto y es que es una impresión entonces ustedes tienen como el paciente impresiona inteligencia dentro del rango normal ¿sí? y usualmente esto ustedes lo pueden ver en su simple conversación con el paciente ya si lo ven necesario pueden empezar a hacerle preguntas como para evaluar esa parte de la inteligencia pues cosas como no sé matemáticas cosas cognoscitivas ese tipo de cosas sin embargo normalmente ustedes pues en la manera en la que conversan con él van a poder identificar esto pero muy importante eso que les decía y es siempre decir como impresiona y no solo como inteligencia dentro del rango normal porque no tienen las herramientas para clasificarla de una manera exacta entonces ya después vamos a entrar a evaluar la memoria entonces la memoria se puede digamos dividir y clasificar de diferentes maneras la primera es dividirla en lo que es verbal y lo que es visoespacial que es la memoria verbal es esa información que yo guardo y almaceno no en forma de imágenes sino en forma de palabras entonces lo que yo aprendo lo que me dicen ese tipo de cosas ya cuando hablamos de la memoria visoespacial nos habla un poco más de esa información que yo guardo en forma de objetos dentro de un espacio entonces esa información que yo guardo en forma de imágenes en la clasificación por tiempo se dividen a corto y a largo plazo algunos autores hablan del mediano plazo pero pues a grandes rasgos son estas dos a corto plazo que es el mantenimiento temporal de la información es esa memoria que yo utilizo ya o sea por ejemplo cuando yo estoy leyendo entonces yo me acuerdo de lo que decía el párrafo anterior es una memoria que yo uso ya que probablemente en una hora ya no me voy a acordar y a largo plazo ya es esa memoria que es un poco más estable en el tiempo que es un poco más resistente al cambio que el paso del tiempo puede disminuirla o dificultar la capacidad para recuperarla dependiendo pues de si usamos ese aprendizaje o no sin embargo perdura un poco más y pues la clasificación por tipo de información que pues creo que es un poco la que es más útil en el ámbito de nuestra consulta entonces se divide en dos la memoria no declarativa que también llaman procedimental o implícita y la declarativa que también llaman explícita listos son sinólogos entonces la no declarativa es esa memoria del saber hacer si es como yo aprendo a hacer las cosas entonces que es lo que me permite es realizar las actividades las cosas pensar sin tener que pensar en los pasos para hacer si entonces esto me habla tanto de habilidades motrices cosas de condicionamiento clásico también tienen que ver con ese tipo de memoria las habilidades perceptivas y las habilidades cognoscitivas entonces estas por ejemplo como cuando uno aprende a montar bicicletas o sea ustedes no se montan en una bicicleta y no piensan como uy voy a pasar la pierna pongo el pie en el pedal arranco a pedalear no ustedes solo se montan y arrancan sí y pues la otra es la memoria declarativa que esta ya me habla un poco más de la información de todos los sucesos y conocimientos que yo adquiero a lo largo del tiempo entonces esta sí es una que pues a mí sí me toca pensar como un poco más ser un poco más consciente de ella entonces esta se divide a su vez en dos lo que es la memoria episodica que hace referencia a los recuerdos como tal y la memoria semántica que ya hace referencia a todos esos conocimientos que yo adquiero a lo largo de mi vida entonces ¿qué alteraciones podemos encontrar en la memoria? lo primero es en la parte del registro y almacenamiento entonces ¿cómo yo cojo esa información? ¿cómo yo la almaceno en mi cabeza? entonces hay varias cosas que me la pueden afectar lo primero pues es la falta de atención si yo tengo mi atención centrada en algo más pues seguramente no voy a aprender o no me voy a acordar de lo que me están diciendo o de lo que vi o de cualquier cosa lo otro pues es el compromiso del estado de conciencia la falta de motivación o sea si yo tengo una falta de interés por el entorno por lo que me están diciendo yo estoy en una clase y no me interesa en lo más mínimo no estoy motivada para prestar atención seguramente no me voy a acordar de nada de lo que me dijeron y el uso de sustancias hay algunas sustancias por ejemplo el alcohol que me van a impedir el almacenamiento de la información de manera adecuada llevándome como a esas lagunas o a esas amnesias que vamos a encontrar pues que se encuentran después entonces después tenemos lo que son las amnesias las amnesias se pueden clasificar de diferentes maneras la primera es si es anterograda o si es retrógrada perdón no dije las amnesias básicamente son que a uno se le empiezan a olvidar las cosas como que yo no me acuerdo de algo entonces la amnesia anterograda hace referencia a que yo no puedo decir o evocar o acordarme de la información de lo que pasó después del factor que desencadenó esa amnesia en cambio la retrógrada es que yo no puedo evocar esa información de lo que pasó antes de ese factor que haya desencadenado esa amnesia por otro lado yo la puedo clasificar imparcial transitoria o permanente la amnesia parcial es básicamente que la persona puede evocar información pero es un poco fragmentada como que no se acuerda de absolutamente todo la amnesia transitoria me habla de que es una amnesia que dura poco tiempo que es reversible que no se prolonga tanto y la permanente ya es esa amnesia que se prolonga un poco más en el tiempo y que ya no es reversible entonces después tenemos la hipermlesia que es todo lo contrario es esa persona que se acuerda probablemente más de lo normal de las cosas entonces están las hipermlesias permanentes que es pues que yo siempre todo el tiempo me puedo acordar muy bien de todo es lo que por ejemplo muchas veces es como es que tiene memoria fotográfica se acuerda de todo eso es una hipermlesia permanente tenemos las hipermlesias de breve duración que son esas hipermlesias que duran algunos periodos de la vida pero pues no están todo el tiempo ahí y los recuerdos intrusivos o flashbacks que son esa sensación de estar viviendo nuevamente el evento traumático entonces eso es lo que ustedes van a ver muchísimo en los pacientes con trastornos de estrés postraumático y es que yo me acuerdo mucho de lo que pasó y vuelvo y revivo ese momento en mi cabeza y se siente súper real y ese recuerdo está ahí y uno tiende a recordarlo en imágenes usualmente entonces pues como que puedes casi que volver a ver lo que pasó ya en cuanto a las paramnesias entonces la primera es el déjà vu que pues seguramente la mayoría lo conocen entonces que es un déjà vu es ver oír o vivir cualquier cosa y tener la sensación de que yo ya lo había vivido antes o sea no lo había vivido pero yo tengo la sensación de que ya lo viví en cambio el jamais vu es todo lo contrario es ese sentimiento de extrañeza con una experiencia que yo ya viví antes pero la siento como si nunca la hubiera vivido es extraña para mí después tenemos la confabulación que es una fabricación involuntaria de los recuerdos entonces eso usualmente pasa cuando yo no tengo no me acuerdo de las cosas tiendo a llenar esos espacios con algo pues de que sale de mi imaginación un poco los falsos reconocimientos que es cuando yo creo ver personas conocidas en personas que no son conocidas o son personas extrañas y los falsos recuerdos que hacen referencia a confundir situaciones reales con imaginarias como que yo no sé que es verdad y que no y pues otros hallazgos que podemos encontrar la dificultad transitoria para la vocación esto pues es algo que es común nos puede pasar a todos y es que a veces a uno se le olvidan las cosas importantes que tenía que recordar y las capacidades enémicas disminuidas que hacen referencia pues sí como que yo disminuyo mi memoria puede ser fisiológico usualmente después de la segunda década de la vida la memoria tiende a deteriorarse un poco o puede ser secundario pues alguna otra cosa entonces hay que entrar a evaluarlo un poco más entonces después ya vamos a ver la introspección la introspección pues básicamente es esa capacidad que tengo yo de percibir mis estados psicológicos y reflexionar en torno a ellos entonces la introspección tiene cinco fases que nosotros tenemos que ver si el paciente las tiene o no las tiene la primera es la percepción y la identificación de los estados psicológicos propios la segunda es la explicación mediante algún sistema de creencias pues no tiene que ser religioso sino como algo que él crea y lo explica mediante eso después la integración con las experiencias actuales y del pasado que ha vivido la persona después lograr hacer una reflexión crítica frente a esos estados psicológicos y finalmente el uso de teorías psicológicas para explicarlos entonces ¿cómo la clasificamos? la introspección se clasifica en grados entonces la primera es la ausencia de introspección donde el paciente no logra ni siquiera identificar sus estados psicológicos la precaria es donde el paciente únicamente identifica sus estados psicológicos pero no logra hacer nada más con ellos no logra asociarlos a un sistema de creencias ni nada por el estilo la pobre es donde el paciente identifica sus estados psicológicos y lo asocia a un sistema de creencias pero no es capaz de asociarlo a sus experiencias presentes ni pasadas así como entonces llega hasta ahí la aceptable el paciente logra asociarla a sus experiencias presentes y pasadas pero todavía no logra hacer como esa reflexión frente a los estados psicológicos y la adecuada ya es cuando el paciente logra hacer esa reflexión frente a sus estados psicológicos y en algunos casos pues si tiene el conocimiento para hacerlo logra relacionarlo con algunas teorías psicológicas ya después entonces tenemos lo que es el juicio de realidad aquí es muy importante y que a veces uno tiende y las personas tienden a confundirlo con el juicio y raciocinio que uno evalúa en el examen neurológico pero pues es algo distinto listo entonces pues para que lo tengan ahí como presente entonces ¿de qué me habla el juicio de realidad? es esa actividad de síntesis en la que a partir de las percepciones emociones experiencias y creencias yo puedo llegar a formar opiniones sobre personas cosas eventos cualquier cosa entonces ¿qué alteraciones puedo tener yo en este juicio de realidad? la primera es un juicio desviado entonces ¿quién te quema el juicio desviado? de que la evaluación de los objetivos y los hechos se distorsiona de manera clara puede ser en algunos casos digamos que por ejemplo no sé yo estoy en un salón y el profesor está hablando pero yo escucho a otra persona hablando entonces pues no tengo capacidad de evaluar digamos al profesor y lo que él me está diciendo el juicio debilitado donde no hay una distorsión en el entorno como tal sino una infravaloración de algunos aspectos o una dificultad para procesar la información que yo estoy captando entonces esto aquí ya se altera un poco más lo que es el procesamiento y la generación de las opiniones en torno pues a lo que yo estoy tratando de evaluar y el juicio anulado que me habla de esa imposibilidad para evaluar el entorno ya por alteraciones más que todo de lo que es el estado de conciencia o un compromiso marcado de la memoria como puede ser por ejemplo en las demencias o en las amnesias entonces digamos que hasta ahí llega un poco lo que es el consenso de lo que es un examen mental digamos que algunos autores incluyen al sueño dentro del examen mental algunos otros no lo incluyen eso ya depende un poco más de ustedes si lo quieren incluir o no si lo quieren incluir pues no está mal y si no lo quieren incluir pues tampoco ¿listo? la razón por la que digamos no se incluye tanto y algunos autores no lo incluyen es porque se cree que el examen mental es un poco para evaluar lo que está ahí el ahora y a menos que yo vea al paciente dormir pues no puedo evaluarlo de una manera tan pues como más objetiva sin embargo pues vamos a verlo para que ustedes vean un poco qué es lo que pueden ver y ya entonces ¿cuáles son las principales quejas que va a presentar el paciente cuando ustedes le pregunten por su sueño? pues tienen dos opciones o les dice no yo duermo súper todo perfecto o pues les va a decir probablemente alguna de estas cuatro cosas yo tengo insomnio o sea no duermo bien yo tengo una somnolencia diurna excesiva o sea me da mucho sueño durante el día movimientos y comportamientos anormales al dormir o experiencias extrañas e incómodas al dormir o al despertar entonces la primera pues que es el insomnio es una de las quejas principales y básicamente lo principal que se queja el paciente es que hay una disminución de la cantidad total de sueño o que el sueño que está teniendo no está siendo reparador entonces el insomnio como tal es un diagnóstico que probablemente no vamos a profundizar en este momento pero pues que ustedes sepan cómo lo pueden clasificar entonces lo primero es el insomnio de conciliación donde al paciente le cuesta quedarse dormido después tenemos el insomnio de reconciliación donde el paciente se despierta y le cuesta volver a conciliar ese sueño que ya estaba ahí el despertar frecuente que básicamente tiene múltiples despertares durante la noche pero es capaz de volver a conciliar el sueño una vez se despierta la necesidad disminuida de dormir donde el paciente les dice que es que él está durmiendo menos de lo habitual pero no se siente cansado o sea el sueño no es lo suficientemente reparador para él y el despertar temprano que es cuando el paciente se está despertando más temprano de lo que habitualmente lo hace después tenemos el hipersomnio o la somnolencia excesiva que es esa tendencia a quedarse dormido durante el día entonces el paciente que les dice es que doctor yo me quedo dormido en todas partes o sea yo me siento a hacer una visita y me quedo dormido o me da mucho sueño me estoy durmiendo mucho más temprano ese tipo de cosas y las parasomnias que pues no vamos a profundizar mucho en esto pero pues que tengan presente que existen que están ahí que se dividen en las parasomnias de sueño no REM y en las parasomnias de sueño REM entonces en el no REM tenemos lo que son las mioclonías hipnagógicas que es como cuando uno está acostado y siente como que se cayó despertarse con confusión los onambulismos los terrores nocturnos algunos son miloquios bruxismos o enuresis que son como esos movimientos todo esto se relaciona con esos movimientos que uno hace durante el sueño no REM y el sueño REM podemos encontrar cosas como las pesadillas o diferentes trastornos del comportamiento del sueño REM que pues no vamos a profundizar ahorita en este momento y pues finalmente tenemos digamos que esto no entra directamente dentro del examen mental pero es algo que tienen que tener presente para poder hacer un examen mental adecuado y es lo que es el movimiento y la conducta del paciente porque esto les habla de muchísimas cosas de todo lo que hemos visto entonces primero es diferenciar que es el movimiento de la acción o conducta entonces el movimiento es ese desplazamiento de alguna parte del cuerpo sin una finalidad específica o sea el movimiento es cuando uno está ahí y empieza como a mover las manos pero eso no tiene un objetivo solo las está como moviendo y la acción o conducta ya son esos movimientos que tienen una finalidad un poco más clara así como cuando no sé yo muevo el brazo para coger el vaso para ese tipo de cosas entonces ¿qué alteraciones podemos encontrar dentro del movimiento o conducta que vamos a ver en nuestros pacientes dentro de la consulta? entonces primero las alteraciones de lo que es el aumento de la actividad motriz entonces ahora podemos encontrar estas tres la primera es la inquietud que me habla de un aumento generalizado de los movimientos corporales y usualmente ese aumento se lleva a cabo en este orden digamos que eso es lo común obviamente pues no es la regla pero es lo más común o sea que vayan en este orden entonces empiezan por un aumento en los movimientos de las manos y los pies después pasan a pararse de la silla en caso de que estén sentados o cambiar de lugar con más frecuencia de lo esperado en caso pues de que estén parados se mueven mucho después estás en capacidad de terminar la actividad que están realizando entonces es como uy no ya necesito pararme necesito moverme después encontramos el aumento en la deambulación y finalmente el caminar por las calles ya como sin rumbo como por esa necesidad como de necesito moverme después tenemos la agitación que es esa movilización masiva rápida y fuerte de todo el cuerpo aparece de manera súbita muy brusca y suele ser muy difícil de controlar con los pacientes agitados tienen que tener un poco de cuidado porque son pacientes que tienen una tendencia tornarse agresivos en cualquier momento y después el aumento en la actividad intencionada entonces es ya cuando yo aumento lo que son las acciones entonces hago más acciones más rápido entonces es básicamente eso después tenemos las alteraciones que nos hablan de la disminución de la actividad motriz entonces la primera es la hipogulia que es esa dificultad para iniciar o continuar con las acciones que ya estoy realizando pero muy importante esto pues se habla de hipogulia cuando esto no se le atribuye a un déficit cognitivo y ya la hipoquinesia como tal nos habla más de la disminución de los movimientos espontáneos entonces el paciente con hipoquinesia es más ese paciente que se queda como más quieto que se ve quieto todo el día que se están moviendo muy poquito como así ya después tenemos lo que son la catatonía la catatonía pues como tal hace referencia a esos movimientos anormales como raros por así decirlo y pues se puede presentar de muchas maneras estos son algunos signos catatónicos sin embargo es muy común que los pacientes presenten con más de uno de estos no solo con uno sino como con varios entonces lo primero es la ecopraxia que es la repetición de movimientos realizados por el entrevistador entonces por decir algo yo muevo la mano y la persona a la que estoy entrevistando mueve la mano igualito después tenemos la rigidez catatónica que es esa postura rígida que además tiene algo muy particular y cuando yo intento moverlo esa rigidez aumenta la agitación catatónica que es esa actividad motriz intensa igual que la agitación que habíamos visto sin un propósito definido y claro después tenemos lo que es la obediencia automática que es ese paciente que cumple órdenes sin pensarlo como sin resistencia alguna después tenemos las posturas catatónicas que es esa persona que se queda en posturas raras incómodas durante periodos de tiempo muy largo el estupor catatónico que ya es ese grado extremo de inmovilidad o sea el paciente está completamente quieto y el negativismo que nos habla de esa renuncia pasiva y activa a moverse con sugerencias órdenes o conductas de estas personas entonces es una persona que nada solo se rehúsa completamente a moverse sea pasivamente o sea activamente y pues otras alteraciones de la conducta que ya de la conducta como tal que podemos encontrar entonces la primera es la impulsividad que es esa tendencia a actuar de manera muy rápida sin planeación sin medir las consecuencias de lo que estoy haciendo o sea pasa algo y yo actúo de una que es pues hace una respuesta completamente inmediata ante estímulos sea internos o externos esto puede ser de cualquier tipo ya después tenemos lo que son las conductas agresivas que es esa conducta cuyo único objetivo es infligir daño en alguien más las conductas de aislamiento que es ese paciente que se aísla es muy distante y no tiene ningún interés por relacionarse con nadie con el medio con nada las conductas compulsivas que eran las que hablábamos ahorita que van de la mano con las ideas obsesivas entonces pues son esas conductas que tienen como finalidad disminuir esa incomodidad generada por las ideas obsesivas básicamente las conductas descontextualizadas que son conductas que no tienen un propósito claro en el contexto en el que está el paciente si no es que el propósito no exista sino que en el contexto el propósito como que no se entiende muy bien y las conductas inapropiadas que me hablan es de las conductas que no eran propias de ese sujeto o sea no tanto como a veces sí como no son apropiadas en el contexto social pero más como esa persona no hacía eso no eran normales en él y ahorita las está haciendo listo ya para terminar pues para que se lleven pues esto lo primero es que el examen mental es algo súper importante no sólo dentro de la consulta psiquiátrica sino para nuestra consulta como médicos generales ustedes en muchos casos se van a enfrentar a este tipo de pacientes y tienen que saber manejarlos un buen examen mental es muy importante para hacer cualquier diagnóstico en el área de la psiquiatría o sea sin un buen examen mental realmente no pueden hacer un diagnóstico apropiado y pues esto último que me parece súper importante y es que no todos los hallazgos que ustedes hagan en el examen mental van a ser patológicos o sea todo lo que ustedes vean dentro del examen mental tienen que verlo en contexto tienen que entender el contexto de ese paciente y sobre todo también que todos los puntos del examen mental se relacionan directamente el uno con el otro entonces si yo tengo una alteración en el afecto pues no puedo esperar que el pensamiento esté normal y así sucesivamente entonces todo va a estar interrelacionado todo hay que mirarlo en contexto para que así puedan hacer la mejor aproximación a su paciente y listo pues eso era todo no sé si alguno tenga alguna pregunta o si el doctor pues quiera agregar algo más bueno primero felicitar que me parece muy completa la revisión que acabas de hacer me parece que tocaste unos puntos claves en todo lo que es la descripción en el examen mental quisiera agregar algo que es muy importante que ustedes entiendan a la hora de evaluar un paciente a la hora de hacer un examen mental y es entender que el examen mental es un corte transversal si es un aquí y una ahora del paciente psiquiátrico o de la persona en general que estemos evaluando y en el que le estemos practicando el examen mental ¿por qué les digo esto? y porque me parece importante aclararlo porque el examen mental es dinámico tiene una característica o tiene una naturaleza dinámica es decir el examen mental va a cambiar y puede cambiar en media hora entonces ustedes describen un examen mental y cuando pasemos revista en media hora el paciente tiene un examen mental con unos componentes diferentes ¿eso quiere decir que ustedes le evaluaron mal? no simplemente quiere decir que cuando ustedes registran algo en el examen mental la persona que lo lee va a entender que es un aquí y un ahora ¿de dónde viene esa característica dinámica del examen mental? pues precisamente de los componentes subjetivos y dinámicos de la mente humana en este momento todos nosotros tenemos un estado basal ¿cierto? partimos de un estado basal cuando arrancó la presentación pero por cualquier estímulo externo o interno que nos haga cambiar el afecto como lo mencionaba Juliana pues podemos llegar a tener un cambio en esas cualidades afectivas ¿cierto? y empezar a expresar ciertos hallazgos semiológicos que no teníamos hace aproximadamente una hora o que lleguemos aquí hablando hora y pico entonces quería hacer como esa aclaración importante y resaltar lo que tú mencionabas al final Juliana y es que esta es quizás nuestra principal herramienta diagnóstica es muy importante meterse con los pacientes y meterse a hacer un buen examen mental porque nosotros somos muy pegados de la clínica en psiquiatría muy pegados de los hallazgos para realizarlo como les decía un diagnóstico acertado no nos vamos a concentrar mucho en los paraclínicos no tenemos la facilidad no facilidad eso es un término que podemos discutir también de acceder a todas las herramientas paraclínicas que tienen muchos colegas en otras especialidades lo cuantificable de la enfermedad mental es quizás algo de lo que nos diferencia nosotros no medimos cosas en sangre nosotros las neuroimágenes las tomamos más muchas veces para descartar compromisos orgánicos si podemos eventualmente echar mano de algunos test psicológicos o neuropsicológicos o pruebas proyectivas por ejemplo en el caso de la inteligencia que tú mencionabas tenemos la duda no sabemos este paciente nos impresiona como que tiene un déficit o un deterioro cognitivo pero no estamos muy seguros lo llevamos a un experto o una experta en pruebas que le haga un test un cociente intelectual un Wester y con eso vamos a poder cuantificar pero en términos generales con un buen examen mental y con una buena entrevista por eso me parece tremendamente valioso eso que te pones en una de las diapositivas iniciales que la escuchas en una debemos aproximarnos a una presión de diagnóstico yo no espero de ninguna manera que el diagnóstico sea certero y que sea infalible con una primera aproximación al paciente pero sí que nos hagamos una idea al menos desde lo semiológico desde la fenomenología de qué puede tener nuestro paciente si es una cosa afectiva si es una cosa psicótica qué es lo que más predomina en el examen mental eso es un poco básicamente lo que yo quería agregar no sé si alguien más tenga preguntas si tenemos tiempo para que hagan preguntas o si todo quedó perfectamente claro tú nos dirás Juliana pues no sé si alguno tenga alguna pregunta si quieren las pueden mandar por el chat o levantar la mano y les damos la palabra si alguien tiene alguna duda qué pena interrumpo van a haber 15 minutos de preguntas para que pues igual tengamos el tiempo pues claro Valeria Gómez tiene una pregunta por ahí pues como más que una pregunta también es como para reforzar como el concepto cuando tú hablas de disforia o sea cuando hablamos también de disforia de género a que nos estamos refiriendo pues realmente y también por ejemplo en un término de diagnóstico si diagnosticamos una disforia de género y después el paciente se arrepiente de hacer una transición de cambio o sea cómo sería todo ese proceso ¿Quieres que te eche una mano? Sí doctor se le iba a decir no sé si usted quiera pues responder esa pregunta La disforia pues como lo mencionaste tú en la presentación es un término que a veces suele confundirse un poco ¿no? porque si uno ve las traducciones o las aproximaciones que han hecho por ejemplo de los países angloparlantes las aproximaciones que hacen de la disforia las hacen más hacia el disguste hacia el disgusto hacia la incomodidad la disforia tendría siendo como si uno mira por ejemplo la palabra elforia sería como un estado basal de los ánimos y eso no es cierto tenemos una concepción diferente entonces la disforia sería algo más que nosotros llegamos a comparar con términos como el aburrimiento o como ese no hallarse en el mundo que nos explicaba Julián cuando nos metemos ya en el pero en la disforia en el género puede que no estemos pegados con un no hallarse en el mundo en el género estamos completamente de acuerdo sino con esa incomodidad es el disgusto de eso que se está experimentando en el momento en que la persona se identifica con un género u otro género viene una discusión muy amplia viene una discusión sobre al cuánto tiempo o más bien cuánto tiempo uno debe esperar para acompañar a una persona en todo este tema de la transición al cambio y no hay puntos en común es decir no nos hemos podido poner de acuerdo pero lo que sí está absolutamente claro para evitar por ejemplo acompañar a una persona en el proceso de transición y cambio y que luego diga uy no arrepentí que si entiendo es un poco la pregunta que me haces parte de una adecuada evaluación por un profesional de salud mental ojo no vayamos a caer acá en la psicopatologización de la euforia o de todo esto que tiene que ver con las transiciones y el cambio ¿por qué? porque eso automáticamente es abrirle una puerta a meternos o abrir una rendija por la cual se pueden meter las personas que quieren hablar de esto como una enfermedad y eso es algo pues que realmente no tiene cabida ¿por qué es importante la valoración de la salud mental entonces porque hay algunos casos muy específicos muy bien digamos clínicamente delineados en los que una persona experimenta unos síntomas de disforia de género secundaria de psicosis por ejemplo que esos primeros síntomas por ejemplo prodrómicos de un episodio psicótico encajan con una disforia de género y resulta que no lo hablamos bien nunca podemos de un proceso mental se inicia el proceso de transición está llegando el cambio y el paciente empieza a remitir esos síntomas prodrómicos de la psicosis o sale de esos síntomas psicóticos por lo general en primeros episodios y reversa un poco esa decisión reversa un poco esa motivación del cambio de género ahí es donde aparecen esos casos entonces para redondear un poco la respuesta a tu pregunta primero debemos evaluar muy bien al paciente como lo hacemos en cirugía bariátrica como lo hacemos en cirugía plástica una valoración integral que incluye salud mental y segundo la confusión de usar el término adivisforia yo creo que viene más de de esas a veces asimilaciones como tan literales que hacemos de los países angloparlantes como lo que nos pasó en tercero con medicina del comportamiento resulta que en Sheffield resulta que en Harvard es el behavior nosotros hablamos más de lo mental pero bueno finalmente llegamos a un feliz acuerdo dijimos listo dejemos medicina del comportamiento y nosotros nos encargamos del contenido no sé si me explico no sé si respondo a la pregunta sí señor muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta alguien tiene alguna otra pregunta creo que no bueno mientras de pronto pierden un poquito la timidez o aclaran las dudas yo quisiera agregar otra cosa que acabo de recordar por el examen mental y es que si bien es cierto que este orden que tú utilizaste para la presentación y el orden que ustedes encuentren en los libros es el más aceptado no quiere decir que sea el único o que deba hacerse de una manera estricta es simplemente una ruta que nosotros hemos querido o nos hemos puesto de acuerdo en seguir como para tener un lenguaje universal pero si por ejemplo ustedes ponen primero las alteraciones de la conducta motora y luego la inteligencia pues está bien o si por ejemplo ustedes ponen pensamiento y luego afecto pues nadie les va a poner un turno de castigo ni nada de esas cosas lo importante es que al leer ese examen mental no entiendas y alguna idea de la persona de quien estamos hablando se puede hacer como una una fotografía en tiempo real acuérdense transversal siempre de ese paciente eso eso es un poco básicamente listo bueno antes de terminar a todos los que son miembros del grupo que no les aparece el chat la encuesta la mandaron por el grupo y la palabra clave que tienen que poner ahí es inteligencia entonces para que lo puedan llenar para poder tener ahí la asistencia porfa únicamente pues a los que son miembros y de resto no nada gracias a todos por venir por quedarse hasta el final doctor muchas gracias gracias por estar acá por sacar pues el tiempo de acompañarnos y aportar pues a esta charla y a este tema y ya pues nada gracias a todos no con mucho gusto Juliana le reitero mis felicitaciones por la creación del grupo por la creación de estos espacios muy pocas preguntas pero bueno tal vez sea producto de la hora de la hipoglicemia de la vergüenza bueno vamos a estar conociéndonos un poco cualquier duda pues me la pueden transmitir si ustedes tienen mis contactos y cuando me quieran invitar pues con gusto muchas gracias doctor bueno entonces feliz resto de semana para todos y que tengan buena noche muchas gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias doctor gracias doctor un gusto muchas gracias gracias gracias